Saludos, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en TG7 para conocer la información que ha sucedido hoy en Granada. La Consejería de Fomento y Vivienda ha acordado con los ayuntamientos granadinos de Albolote, Maracena y Armilla flexibilizar el calendario de pago de su participación en la inversión del metro, en la línea de lo acordado con anterioridad con el consistorio de la capital granadina. Además, hoy ha anunciado que el concurso del servicio de operación se adjudicará en julio, manteniendo para el final de año la entrada en servicio de esta infraestructura. Quedaba por definir una intervención de una obra complementaria de 4 millones y medio de euros, que la vamos a anticipar en el tiempo. Estaba previsto iniciarla una vez que estuviese el metro en explotación. Vamos a intentar adjudicarla antes, para que se pueda ejecutar con la mayor velocidad posible. Y la Escuela de Arquitectura Técnica de Granada, que está ubicada en el barrio del Realejo, ha sido el espacio escogido para celebrar el XV Congreso de la Sociedad Española de la Radiocirugía y el Congreso Latinoamericano de esta especialidad. En su inauguración se ha recordado cómo Granada, en 1996, se convertía en la primera ciudad de España en tener una unidad de radiocirugía, permitiendo a patologías que no se podían abordar con cirugía convencional. Veinte años después, instituciones y especialistas han felicitado a esta unidad que refuerza la marca Granada Salud. Técnica radioterápica, pero que se hace con precisión quirúrgica y permite tratar muchas patologías. No solo tumores malignos, sino también tumores benignos, malofacciones vasculares e incluso trastornos funcionales, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, se pueden tratar con radiocirugía. Se celebra el 20 aniversario de la puesta en marcha del servicio de radiocirugía aquí en Granada y es un servicio que además es referente en España. Granada vuelve a señalar, a subrayar ese concepto fundamental de Granada Salud, en el cual ya no es solo una cuestión que demuestra que esta ciudad no solo es una ciudad turística, del comercio, de la hostelería. Es que además hay una masa crítica, un ámbito de investigación, un ámbito productivo vinculado a algo tan fundamental como es la salud y la investigación. Y cambiamos de asunto. Las trabajadoras del hogar continúan con su lucha para que se le reconozcan sus derechos. Por ello, esta mañana se han concentrado en la Plaza del Carmen, reivindicando cobertura por desempleo y un sistema de inspección que controle y acabe con los abusos laborales. Una propuesta a la que se han unido sindicatos, el defensor del ciudadano, representantes políticos, así como el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. En su encuentro con este colectivo, Cuenca ha anunciado el impulso de una declaración institucional en apoyo a las trabajadoras del hogar que se llevará al pleno de junio para exigir al gobierno central la regulación de sus derechos laborales. Ya es hora que el gobierno español ratifique el artículo 189 de la OIT, donde se pone una serie de condiciones importantes y necesarias para un trabajo decente de la trabajadora del hogar. No tiene derecho a desempleo, la inspección de trabajo no actúa, se les contrata por tres horas y se tiene trabajando diez. Se producen, lamentablemente se producen abusos en cuanto a sus propios derechos y lo único que están pidiendo es que el Estado mire esta situación, atienda a esta situación y dé cobertura a unas trabajadoras de servicio doméstico, como se conoce, trabajadoras en el hogar que tienen todo el derecho a tener su regularización y su atención a derechos laborales. Y desde hace cuatro años el Ayuntamiento de la Capital celebra el acto de reconocimiento al alumnado donde se premia el esfuerzo, la capacidad de superación y el espíritu solidario de los alumnos de primaria y secundaria. Una convocatoria del área de derechos sociales, educación y accesibilidad en la que han participado 82 alumnos de 32 centros educativos públicos y concertados de la capital. En el acto se ha entregado una beca para material educativo, así como invitaciones para el Auditorio Manuel de Falla y las instalaciones deportivas municipales. Veinte chicos que destacan por su carácter luchador y su dedicación a pesar de las circunstancias personales. Muy contenta, muy orgullosa. Cuando mi madre se siente triste o sin fuerza, pues yo la intento ayudar para que se encuentre con más ánimo. Detrás de todo ello hay historias tremendas de superación, de lucha, de trabajo, de apoyar, ya lo hemos visto, apoyan a sus padres y a veces asumen incluso un rol de casi de persona mayor con esa responsabilidad que supone. Y a pesar de todo ello y todas las dificultades no abandonan sus estudios, siguen adelante y tienen expedientes excepcionales de sobresalientes. Y vamos a hablarles ahora de un complemento muy necesario en esta época del año y que como todo sufre las tendencias de moda. Se trata de las gafas de sol. Estas nos protegen de la radiación ultravioleta, pero sabían que dependiendo de sus lentes, unas son recomendadas para realizar la conducción nocturna, practicar determinados deportes o para aquellos que tienen problemas en la visión. A la hora de adquirir unas gafas de sol hay que tener en cuenta, además del diseño, muchos factores como la luminosidad, radiación ultravioleta, el color de las lentes. Trabajamos tres tipos de lentes. Está la lente básica, una lente de muy buena calidad. Luego está la lente polarizada, que ahí también puede ser con tratamiento antireflaxo antenón. Y hay una lente del laboratorio de INDO, que es una lente que se llama SunMap, que es una lente específica para gente de altas prestaciones cuando necesita una protección solar. Los cristales amarillos o naranjas mejoran la calidad de la visión en las distancias largas, por lo que son aconsejables para la conducción nocturna. Y luego, en cuanto a las lentes, si os fijáis, hay de todo. Se lleva muchísimo lo que son los espejos, el espejo azul, el espejo dorado, el espejo morado. Y luego hablamos muchísimo de lentes de diseño, muchísimo. La gafa impacta, la gafa metálica con espejo. Si os fijáis, muchísimo diseño. Esto es lo nuevo de Dolce & Gabbana. Y esto es Michael Corp. Y todo va diseño con espejo. Esta lente siempre máxima protección. En las circunstancias en las que los reflejos son especialmente molestos, por ejemplo, cuando se realizan actividades en el mar, navegar, pescar, playa o conduciendo, se recomiendan usar gafas polarizadas. Sobre todo la conducción en la tarde y noche, cuando pega el sol. Entonces es cuando recomendamos un polarizado. Normalmente para la gente que esquía no se le recomienda un polarizado. ¿Por qué? Porque las placas de hielo no las ve. En cuanto al tipo de lente solar, puede irte con lentes de cualquier tipo, son máxima calidad. Bien puede ser tipo grado sol, puede ser con espejo o puede ser masiva. O sea, con toda la lente del mismo color. Las lentes de color verde son ideales para aquellos que tienen hipermetropía y las lentes marrones se aconsejan para quienes han sido operados de cirugía refractaria o tienen cataratas. Los marrones se utilizan para los miopes. Y bien sean en forma de grado sol o bien sean en forma de lente masiva. Y para los hipermetropas, que siempre se les recomienda dejarlas más entraneadas en verde, el verde, verde botella, como toda la vida ya se ha llamado, o bien el verde grisáceo. Cabe recordar que los cristales marrones, grises y verdes son los que menos alteran los colores de la visión y que se pueden graduar todas las gafas, excepto las de pantalla, que suelen ser las que se usan para la nieve. Y la pintora granadina María del Carmen García del Real ha sido la ganadora del concurso de pintura Hipólito Llanes, que convoca a la hermandad de la Virgen de las Angustias en su décima edición. La pintura anunciará los actos de honor de la patrona para el próximo mes de septiembre. Una pintura realizada con la técnica del pastel fue la escogida entre otras siete para presidir el cartel de la ofrenda floral a la Santísima Virgen de las Angustias. En el décimo concurso Hipólito Llanes la selección no resultó fácil, pues se presentaron varios trabajos pictóricos muy interesantes. Yo estoy muy contento, no obstante nunca satisfecho porque me encantaría que hubiera más personas que ofrecieran su arte a la Santísima Virgen, pero sobre todo estoy muy satisfecho por el cuadro que se ha elegido. El jurado estuvo integrado por los profesores y críticos José Jerónimo Rueda, José Canmona, junto a la secretaria general de la hermandad María del Carmen González y el propio hermano mayor Francisco Salazar. María del Carmen García del Real fue la ganadora obteniendo los 1.300 euros de dotación del premio. Me he encontrado bastante a gusto, además creo yo que lo he hecho con el alma, vamos. He intentado sacar la cara lo más expresiva posible y me ha costado mucho trabajo también. El hermano mayor agradeció a todos los participantes en el concurso su colaboración y manifestó que para el año próximo este mismo alcanzará su décima primera edición y tendrá carácter nacional. Tiempo ahora para hablar de deportes. Buenas noches, Fran Latorre. ¿Qué tal, Dani? Ya Lizán ha estado todo el día hoy en Granada, ha estado en el estadio y continúa por aquí viendo su nuevo equipo, su equipo del que ahora es dueño. Realizando labores institucionales, burocráticas, viendo un poco cómo está todo antes de marcharse. Esta tarde ya se marchaba de nuestra capital, pero hoy ha querido visitar el estadio y ha querido visitar a las personas que están trabajando para el club allí. Ha visto el recinto, se ha dado una vuelta por el césped, se ha dado una vuelta también por las instalaciones, por las oficinas del conjunto rojiblanco. Ha visto el palco de honor, ha visto también la zona VIP del estadio, ha saludado a los operarios. Y bueno, pues como siempre, cargado de regalos, se ha hecho ya el carné de abonado de la próxima temporada, pese a que la campaña todavía no ha comenzado, pero él ya tiene su carné. Ya Lizán ya es abonado del Granada Club de Fútbol, ha estado acompañado en todo momento por Can Ningguan, su mano derecha aquí en Granada tras su marcha, y por Seiji Vieta, el director general del conjunto rojiblanco, que también pues estará llevando las riendas del Granada Club de Fútbol. Ha visto el estadio, ha visto que, bueno, pues con una satisfacción, con cara de gustarle el estadio nuevo a los Cármenes, y como decimos, con regalos para todo el mundo. Viene muy generoso Jean Lizán, y bueno, pues estaremos atentos a las novedades que pueden existir en las próximas horas, incluso en cuanto al deportivo, se habla que Paco Gémez está muy cerca de firmar, de hacerse ya oficial como nuevo entrenador del Granada, y ojo que los jugadores también pueden estar a llegar. Bueno, pues lo vemos ahora en un ratito aquí en Deportes 7. Correcto. Y tiempo parecido al de hoy, mañana viernes en Granada. La jornada de mañana amanecerá con temperaturas bajas mínimas de 8 a 10 grados en muchas zonas del norte, y de 10 a 14 grados centígrados en la mitad sur. Sigue la inestabilidad en la mitad norte, con lluvias las más intensas en el Cantábrico, que puntualmente alcanzarán la zona centro. Remitirán las lluvias en Galicia, pero habrá lluvias moderadas, chaparrones y tormentas en el Cantábrico y noroeste peninsular. Puntualmente los chubascos llegarán a la zona centro. El ambiente será muy fresco en el norte y las temperaturas comenzarán a subir algo por el sur. El tiempo será muy inestable en el noreste con chaparrones puntualmente intensos y tormentas, chubascos residuales en el Cantábrico. No se descarta algún chubasco en la zona centro. Las temperaturas serán bajas en las horas nocturnas. En Granada el cielo estará cubierto y en la tarde tendremos nubes de evolución que podrán dejar algún aguacero en montaña. Mínimas sin cambios y máximas más altas en el interior. El viento será variable. Y por lo que respecta a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el viernes soplará viento fuerte del noroeste. El ambiente será frío. Hasta que llega el tiempo de las noticias por hoy. La voz que escuchan es la del tenor peruano Juan Diego Flórez. Será el encargado mañana de dar el pistoletazo de salida a la 65 edición del Festival Internacional de Música y Danza junto a la Orquesta Ciudad de Granada. Será a las 10 y media en el Palacio de Carlos V. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.